¡Hey! ¿Qué es lo que es Capitán? Es nuevamente por acá traiéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí, el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de una de las figuras más controversiales y polarizantes de la Major League Baseball moderna, vamos a hablar del manager cubano Ángel Hernández que dice adiós a la Major League Baseball próximamente, así que te lo cuento en breve. ¡Vamos al mambo! Hay figuras polarizantes en el mundo del visual, casi siempre jugadores que amas u odias, incluso managers o coach que quieres sí o sí tener o en su defecto alejar de tu equipo, pero pocas veces la comunidad del visual está tan de acuerdo para celebrar un retiro y denominar a una sola persona como el peor en su ámbito. Ese es el caso de Ángel Hernández, umpire que se ha ganado a puño y letra una fama de el peor umpire de las grandes ligas. ¿Cómo llegamos hasta acá y por qué este umpire decide retirarse y por qué es tan famoso? Tranquilo que hoy te cuento su historia y qué está pasando con Ángel Hernández. A raíz de sus polémicas decisiones y fuerte carácter, Ángel Hernández ha sido uno de los árbitros más cuestionados y a la vez mediáticos en la Major League Baseball en las recientes décadas, pero a sus 62 años el cubano quiere disfrutar más tiempo de su familia, por lo que decidió ponerle punto y final a su carrera en el béisbol norteamericano. En los últimos años, las críticas hacia el umpire fueron incrementándose de parte de jugadores, coach, managers, equipos y la comunidad en general de la Major League Baseball, aunque según su abogado Kevin Murphy mencionó a The Athletic, no fue coercionado a retirarse por ningún tercero. Efectivamente, el propio umpire nacido en La Habana emitió un comunicado a través de lasmayores.com en el cual argumenta las razones para retirarse de la prestigiosa competición de pelota. Comenzando con mi primer juego de grandes ligas en 1991, he tenido la gran experiencia de hacer realidad el sueño que tuve de ese niño, ser umpire en MLB, señaló Hernández. No hay nada mejor que trabajar en una profesión que realmente disfrutas. Atesoro la camaradería de mis colegas y las amistades que hice en el camino, incluidos los encargados de los vestidores en todas las ciudades que visité. He decidido pasar más tiempo con mi familia. Hernández ha sido polémico tanto dentro como fuera del campo, siendo su nombre uno de los más reconocidos entre los jueces de la Major League Baseball y no necesariamente por las mejores razones. El umpire atraía bastante atención hacia su persona de manera intencional o no. Ganándose una reputación bastante dudosa con una encuesta en 2010 hecha entre peloteros de Major League Baseball, el 22% lo identificó como el peor umpire de toda la liga. En uno de los aspectos por los que será más recordado, estuvo inmerso en una larga batalla legal contra nada más y nada menos que las grandes ligas, organización a la que demandó por discriminación racial en 2017, al considerar que lo relegaron para ser jefe de equipo y trabajar en series mundiales por su raza. No obstante, la demanda fue deshecha en 2021 y el año pasado tampoco pasó su apelación. Hernández, oriundo de La Habana, no ha trabajado en serie mundial desde el 2005, mientras que su última serie de campeonato fue en el 2016. Para el caso, las ligas mayores enviaron un video con varias fallas en marcaciones de Hernández, justificando de esa manera que si bien no fue ascendido, la razón fue su bajo desempeño en el campo. El cubano era considerado uno de los peores umpires en el deporte y en los últimos años se convirtió muchas veces en tendencia por fallas claras en algunas marcaciones y su poca paciencia ante los reclamos. Es complicado mencionar todos los errores totales del umpire, pero ha tenido algunos momentos de infamia total. Empecemos por la serie divisional de la Liga Americana del 2018 entre los Meas Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Hernández fue corregido por marcaciones en primera base en tres ocasiones por la repetición instantánea. Las tres correcciones fueron en el mismo inning. Más tarde se daría a conocer que esa fue la razón por la que no fue a la serie mundial. Sus errores también se hicieron notar a nivel internacional. En el Clásico Mundial del Béisbol entre República Dominicana y los Estados Unidos, marcó uno de los peores strikes de la historia. Una bola que parece estar más de medio pie fuera de la zona de strike. Seguimos con la edición del 2023. La gráfica de bolas y strikes en el duelo entre Nicaragua ante Venezuela fue bastante confusa, por decirlo de una manera más sencilla. También en un juego del 2017 entre los Tigres de Detroit y los Texas Rangers, Hernández expulsó a Ian Kinsler en medio de su turno al bate solo por voltear a verlo tras no estar de acuerdo con un strike. Abajo por dos carreras y con dos outs en la novena entrada, Adam Rosales parecía pegar un cuadrangular de dos carreras que empataría el encuentro entre los atléticos de Oakland y los indios de Cleveland en 2013. El umpire marcó doblete en una pelota difícil de distinguir en vivo. El problema es que los atléticos pidieron la revisión y aunque en la imagen se puede notar claramente que la pelota pegó en el barandal, Hernández mantuvo la marcación de doblete. Este año durante un encuentro entre los Texas Rangers y los Astros de Houston ponchó a Wyatt Langford con tres lanzamientos bastante lejos de la zona de strike. Afortunadamente con el juego fuera del alcance para Houston no pasó a mayores. Hace más de dos décadas, en el año 1998, en un duelo entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York, una férrea rivalidad en ese entonces, Hernández tuvo una novena entrada, llamémosla complicada. La peor marcación sin duda fue el save en home cuando Mike Piazza claramente sacó al corredor de los Bravos a tiempo. Después de sentenciar la carrera de la victoria de Atlanta, una turba de los Mets se acercó a discutir no muy amablemente la decisión claramente errada. Posiblemente Ángel Hernández no sea el peor homepire en la historia, solo es que las cámaras y la revisión de jugadas en la actualidad hacen más evidente las equivocaciones. Aún así, el originario de La Habana tuvo algunos momentos sobresalientes. Quizás el más importante sea cuando fue elegido como parte del contingente que viajó a Cuba para el duelo entre los Orioles de Baltimore y la selección cubana de béisbol. Hernández fue uno de los dos árbitros de grandes ligas que fueron a la capital cubana, donde se integraron al equipo cubano que dirigió el encuentro. Ángel también estuvo presente en las series mundiales del 2002 y la del 2005, sin que haya existido algún incidente que recordar, además de tres ediciones del Juego de Estrellas. Como resumen de su carrera, podemos decir que Hernández debutó como un homepire tras recibir el llamado en 1991, antes de integrarse al grupo de grandes ligas en 1993. Trabajó en tres Juegos de Estrella, 1999, 2009 y 2017. 12 series divisionales, 8 series de campeonato y 2 series mundiales, 2002 y 2005. Antes de llegar a la Gran Carpa, Hernández fue umpire en la Liga Estatal de la Florida, Liga de Carolina, Liga del Sur, la Asociación Americana y la Interaliada en Venezuela. Si tú te preguntas dónde reside actualmente, bueno, el oriundo de La Habana, Cuba, actualmente vive en la Florida. Como dato curioso, Hernández fue uno de los dos umpires de la MLB asignados al partido de exhibición en 2016 entre los Tampa Bay Rays y la selección de Cuba en La Habana. Hernández y Las Díaz trabajaron junto a cuatro umpires cubanos en dicho juego. Ahora lo importante es saber qué piensas tú. ¿Tú crees que Ángel Hernández es el peor umpire que ha tenido la Major League Baseball? ¿O simplemente tú crees que, bueno, las cámaras y las repeticiones lo han dejado un poco expuesto y vemos errores que podría cometer cualquier otro umpire? Facilito déjalo en la caja de los comentarios y si tú tienes alguna recomendación o alguna falla de que este señor se me haya pasado, facilito también allá abajo en la caja de los comentarios. Aprovecha de revisar si te has suscrito, comenta, comparte este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán, nos vemos.